Aterrizan en el cristal los rayos de sol Como un bobo me quedo viendo los rayos de sol Un rayo de sol, un rayo de sol Un rayo de sol, un rayo de sol Como un cuadro se dibujan los rayos de sol Como un rayo partiste en dos, mi pobre corazón Un rayo de sol, un rayo de sol Un rayo de sol, un rayo de sol 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 Gracias por ver el video.